En Playa del Carmen sucede algo similar, también Laura Weinstein se quiere reelegir, ¿para qué? Para seguir haciendo negocios al amparo del poder, para seguir enriqueciendo a su cuñado, que es obviamente esposo de su hermana, para seguir enriqueciendo a su hermano, para seguir enriqueciendo a un grupúsculo que son los que le operan todos los negocios al amparo del poder y no ha hecho absolutamente nada porque Solidaridad progrese. Fíjate, dos destinos turísticos sumamente importantes y torales para México, porque es donde entra el mayor número de divisas a nuestro país, y están gobernados por dos personas que no gobiernan, que solamente lucran con el poder y que no han hecho absolutamente nada por sus ciudadanos. ¡Gracias!